un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Juan Corsi es socio gerente de lo de Jesús y la Malbecquería y lo tenemos de la otra línea para hablar porque el pasado 17 de abril fue el día mundial del Malbec y siempre está bueno charlar sobre vinos. Juan, Joaquín León y Te Saludar 15, ¿cómo estás? Hola Joaquín, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Bueno, Juan, lo primero que te quiero consultar, apelando a todo lo que debes saber y conocer sobre vinos, es por qué el 17 de abril es el día mundial del Malbec. Bueno, el 17 de abril de 1853 fue que llegó el Malbec por primera vez a la Argentina a raíz de la peste que hubo en Europa, lo trajeron a pedido de Sarmiento en aquel momento y ahí fue que se hicieron las primeras plantaciones en la zona de Mendoza. Después, bueno, con el tiempo se dio que se transformó en la cepa en línea de la Argentina por una cuestión de que es la que mejor se da, de acuerdo a las características que tenemos de nuestro clima, suelo, etcétera. Bien, Juan, así al pasar has contestado a una de las preguntas que te quería hacer y es eso que tiene que ver, o sea, ¿por qué la Argentina está enamorada como está del Malbec? Bueno, ahí está una tradición, un montón de tiempo se ha transcurrido, ¿no?, que hizo que la cepa se posicione de esta manera, pero no solo con el Malbec, sino también con otras cepas, se da la particularidad que justamente como te decía recién, tenemos un suelo con ciertas características, perdón, y un clima que favorece el desarrollo de la uva, de la planta. Entonces, así como el Torrontés por ahí en la zona del norte, o el Pinot Noir en la zona de Patagonia, tenemos esas características que hacen que se dé muy bien la calidad final del vino. Bien, y a propósito de vinos y de lugares para disfrutar, ¿querés contarnos un poco qué es la Malbecquería, dónde está ubicada? Bueno, arranco por lo de Jesús, que es nuestro restaurante de carnes, que estamos acá en la zona de Burruchá y Cabrera, estamos ya hace como 20 años en esta esquina, y bueno, hace unos años, ahí para el 2016, fue que abrimos la Malbecquería. Nosotros en el restaurante siempre le dimos mucho interés al vino, siempre tuvimos una carta muy buena, muy importante de vinos, y teníamos ganas de tener nuestra propia vinoteca, y así fue que nace la Malbecquería, ¿no? Como vinoteca del restaurante y como primer vinoteca especializada en Malbec, de ahí también el nombre de la vinoteca, la Malbecquería, y bueno, hoy contamos tanto con el restaurante como la Malbecquería, que además de funcionar como vinoteca de venta al público de vinos para llevar, también funciona como vinoteca de servicio en el restaurante, con los espacios de familia que se ponen las mesas, y tenemos también una casona antigua reciclada, con muchos espacios muy versátiles, donde también hacemos eventos de vinos y eventos corporativos también. Bien, bien. Juan, a propósito del nombre, ¿no? Esto de la Malbecquería, quería consultarte qué tipo de vinos ofrecen en las variedades, que imagino que deben tener un montón, y también dentro de lo que a ustedes les solicitan, ¿qué es lo que más se consume? Bueno, nosotros tenemos recientemente inaugurada una carta de vinos creada por Fabrizio Portelli, que nos asesora en la parte de vinos a nosotros, y es una carta con un portfolio de más de 300 etiquetas, donde hacemos un recorrido federal por todas las zonas vitivinícolas del país, y tenemos la gran parte de las cepas que se producen acá representadas en nuestra góndola. Obviamente, el Malbec se lleva la mayor parte, porque nos especializamos en Malbec, y de esas 300, 300 etiquetas son unas 200 de Malbec, y bueno, nosotros trabajamos mucho con... Si bien, hoy por hoy, por ahí están adquiriendo mucha más relevancia por ahí, o se piden más cepas como el Cabernet Frank, por ahí que hace unos años no era tan conocida, o el Pinot Noir también, acá lo que más se pide es el Malbec, porque trabajamos mucho con turistas, y como decíamos hace un rato, que es la cepa en cine de nuestro país, el turista viene con ganas de probar el Malbec, entonces te diría que el Malbec es la cepa que más se pide. Eso te iba a consultar, digamos, el turista que viene de afuera, digamos, viene a probar todo lo que dicen afuera que es Argentina, el tango, el asado y el Malbec. Tal cual, nosotros somos un punto turístico muy buscado por el tema ese de que trabajamos con la carne y el vino, y específicamente por ahí, dentro de lo que es carne y vino, es el tema del bife de chorizo y el Malbec, es lo que viene siempre, la mayoría piden. Muchos también, una vez que están acá, se animan, se animan a probar otro corte de carne, como la entraña, que no la conocen, u otra cepa de vino que no sea el Malbec, pero principalmente sí, es el Malbec y el bife de chorizo, son la estrella, digamos. Bien, bien, Juan, la última consulta que me queda por hacerte tiene que ver con, tengo entendido un evento que se está llevando a cabo, que tiene, creo que hoy y mañana, que tiene que ver con la noche de las vinotecas. ¿Qué nos podés contar un poco sobre lo que es la noche de las vinotecas y lo que están haciendo ustedes? Sí, en realidad fue ayer y hoy, no hoy y mañana. Ah, perfecto. Son dos días, fue el 20, 21 de abril, las noches de las vinotecas es un evento que será en el marco del mes de Malbec, y donde participan un montón de vinotecas, hacer un circuito de vinotecas para que la gente recorra por la ciudad, donde en cada una se desarrollan diferentes utilidades o descuentos, promociones. Nosotros particularmente, tanto en la noche de ayer como en la de hoy, estamos ofreciendo grandes descuentos y promociones en todos los Malbec de nuestro portfolio. Hicimos unas degustaciones el día 17, que fue el día del Malbec, y estamos ayer y hoy con la noche de las vinotecas que estamos haciendo actualmente los descuentos en el Malbec y demás van a permanecer durante lo que queda del mes también. Perfecto, entonces, a todos los que nos han escuchado, queda la invitación hecha entonces para que aproveiten esta noche. Te agradecemos, Juan, por haber pasado por aquí por el programa. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Ahí pasó Juan Caborci, socio gerente de Lo de Jesús y la Malbecquería, contándonos un poco de qué se trata el Malbec, por qué el Día Mundial del Malbec, qué significa el Malbec para nuestro país y también distintas actividades que pueden realizar esta noche.